Música Este es un centro donde se nuclearon cuatro centros electorales con una población aproximadamente de 10 mil votantes los cuales hemos tenido aproximadamente un 20% de afluencia ha estado hasta los momentos, ha sido bastante receptiva y concurrida la afluencia de la comunidad han venido a votar muchos por propia voluntad también hemos utilizado lo que es el traslado por la situación del cambio de clima que generaba agua, sol y entonces teníamos que estar buscando a la gente pero hasta los momentos ha sido una buena jornada y todo hacía una visión de postular nuevos jóvenes que es lo que se quiere en la asamblea y estamos aquí en el centro de votación Fe y Alegría hoy ha tenido bastante fluidez y desde que se abrió las mesas a las 8 de la mañana ha llegado demasiada gente a cumplir su derecho al sufragio Llevamos un total de 1.755 por el momento tenemos un estimado de casi 12.000 votantes esperamos que de continuidad a pesar de la lluvia que hubo hoy en el transcurso de la mañana ha habido mucha receptividad hemos visto que las maquinarias están activas eso es el trabajo, esto es la revolución esto es un socialismo y una unidad tenemos full movilización contamos con mucha logística y bueno, esperando 100% ya sabemos que aquí lo que son ellos ellos son los opositores que dicen que van a estar aquí estamos demostrando que todo lo podemos aquí nadie va a poder contra nosotros somos un equipo, estamos en lucha y vamos a lograr mucho más tenemos 3.126 electores hemos movilizado toda la comunidad con todos sus consejos comunales presentes llegamos casi a 2.000 electores la Guardia Nacional Bolivariana como siempre presente resguardando el sitio de votación a los electores, a la movilización completa bueno, y estamos orgullosos de sentirnos chavistas 100% chavistas un llamado a todos todavía tenemos toda la oportunidad y tenemos toda la movilización de seguir buscando salgamos nosotros a seguirnos ponernos esas alpargaticas para seguir bailando pero aquí vamos a seguir ganando continuando y luchando y teniendo un mayor espacio amplio el llamado a todos nosotros a todos nuestros militantes vengan, asistan demos un mayor apoyo a toda nuestra revolución aquí los esperamos ¡Estamos aquí! ¡Hable! ¡Nosotros queremos a Chávez!